La música jarocha, lo que me han enseñado a mí es que es una música que viene de la esclavitud de México, en México. Es una mezcla indígena, africana, española. Y tocamos, los instrumentos que tocamos son las jaranas jarochas que tienen ocho cuerdas, ¿sí? Y hay una percusión en la tarima, que es una plataforma donde uno baila. Y en vez de ser uno el centro de la música como bailadora, es más bien una percusión. Es como el latido del corazón de la música. Y es en comunicación, ¿sí? Así que uno no puede tocarlo ni cantarlo solo. Lo necesita hacer con otro compañero. Y hay declaraciones y hay respuestas. Así que es una conversación. Pero más bien habla de lo que está pasando a la gente, qué es lo que está haciendo el gobierno. Qué es sentir amor. Qué está pasando en la naturaleza, ¿sí? Y son mensajes también que muchas veces hablaba la gente que se sentía oprimida, que no podía comunicarse, expresarse. Lo decía en el son. Se explicaba en el son. Daba mensajes que esto va a pasar a esta hora en el son porque era ilegal hablarse así muy claramente. Los instrumentos son, tocamos jaranas de ocho cuerdas, son de madera. Un renquinto, que es cuatro cuerdas y es la melodía. Tenemos un cajón que no es de Perú, pero es un instrumento africano. Y también tenemos una y quejada que no estamos tocando hoy, pero tenemos diferentes instrumentos distintos de son jarocho, pero también instrumentos que nosotros también estamos adoptando a este tipo de música como una mezcla. Entonces, vamos a ver.